Y se fueron los participantes de la octava competencia en Goldstream Park. La partida es bastante pareja. Retrasa la número 2, Bills and Brooks. Se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta la número 4, Sir Ollie. Por dentro se coloca Bisley de Speed. Y más adentro pasa a tomar la delantera, English Buff. En el cuarto lugar se está quedando Mauna Kia Bown. Más atrás se moviliza Classify. Por fuera lo hace Bird Wildcat. Penúltima se quedó Bitter Road It Down. Y en la última posición lo está haciendo Take Care of Business. 22-3. Es el parcial para el primer cuarto de milla, Sir Ollie en punta. Por dentro sigue English Buff. Y por fuera ataca Mauna Kia Bown. En el cuarto lugar se está colocando Classify. Por fuera se moviliza Bird Wildcat. Se queda en el sexto, Bisley de Speed. Y desde el fondo está buscando acercarse a la número 8, Take Care of Business. 45-2. Es el parcial para la media milla, Sir Ollie. Por dentro se sostiene en punta. Por fuera sigue el acecho de la número 6, Mauna Kia Bown. Y más afuera tuvo problemas. Ahora Classify. Cuando ingresan a la recta decisiva, en el tercero se ha colocado Bird Wildcat. Está en punta por centro de cancha. La número 6, Mauna Kia Bown. Insiste por dentro, Sir Ollie. Por fuera, embala Bird Wildcat. Literalmente con Miguel Ángel Vázquez. La soporta y liquida la carrera Bird Wildcat. El segundo lugar es para Mauna Kia Bown. En el tercero, Sir Ollie. Cuarto arriba, English Buff. Quinto Classify. Quinto Classify.